Para restar o sumar fracciones, teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo, pero siempre que de abajo sean iguales, todo se hace más fácil. Colocamos una vez nomás el que se repetía ahí abajo y arriba, como aparece, 11 menos 3, 8. Ahora, ¿esto se podrá simplificar? Sí, ¿verdad? Es más, se puede dividir. 8 entre 4 sale exacto, por eso dividimos siempre el de arriba entre el de abajo. 8 entre 4, 2. Y listo. Si es que la división no fuera exacta, tendrías que simplificar viendo si tienen mitad, tercia, etc. En este caso, queda 2.